Es decir, de un acto importante para nuestro departamento San Martín, la entrega de equipamiento deportivo. Esto fue ayer por la tarde, ¿verdad? Sí, ayer junto con la senadora Cristina Berra y con el intendente Enrique Marchela de la localidad de San Jorge, entregamos kits de entrenamiento deportivo para clubes que tienen equipos femeninos de fútbol. Lo hicimos a través de la Liga de San Martín y de un club de Colonia Belgrano que pertenece a la Liga Galventus. Así que felices porque es una alegría que jugadas por la igualdad este programa pueda llegar a todo el territorio de la provincia y en el departamento San Martín donde hay 12 clubes que ya cuentan con equipos femeninos. Exacto, y con un desarrollo del fútbol femenino importante que va ganando terreno. No solamente digo en el departamento San Martín, Flor, me parece que afortunadamente en toda la provincia. Bueno, ayer hablábamos que este programa surge porque el año pasado en la Copa Santa Fe, junto con el gobernador Omar Perotti estuvimos trabajando y escuchando a las jugadoras. En la final recuerdo rondas de charlas junto con el gobernador donde las jugadoras nos manifestaban que muchos en los pueblos y ciudades de la provincia creció muchísimo el fútbol femenino y que necesitaban más equipamiento, que necesitaban más espacios, mejores horarios para jugar y poder entrenar. Y además sabemos que en los últimos años en la provincia creció muchísimo, este año estuvo el mundial femenino de fútbol, hace dos días las murciélagas, la selección argentina de fútbol para personas ciegas salió campeona del mundo. Entendemos que, y bueno, esa escucha que tuvimos con las chicas, también hablando con las dirigencias de los clubes, lo transformamos en el primer programa de fútbol femenino en la provincia de Santa Fe, a través del gobierno de la provincia. Y es un programa en el que lo queremos mucho porque Omar Perotti siempre apoya a los clubes, creemos mucho en la vida social que los clubes desarrollan, no es la única política que tenemos, están clubes más iluminados para dotar de energía alternativa a los clubes, también el plan Incluir para ampliar infraestructura y este programa para fortalecer el fútbol femenino. Exacto. Flor, preguntarte qué trae el kit, digamos, para cada una de estas instituciones. Bueno, trae pelotas, pecheras, tortuguitas, vallas regulables y creo que nada más, es todo lo que pudimos, o sea, los elementos son pensados para las jugadoras y fue charlado junto con los equipos, es lo que cuenta el kit de entrenamiento. Una bolsa transportable, o sea, tienen una bolsa que es una mochila para transportar. Claro, y que de cualquier manera es sumamente útil, teniendo en cuenta que en muchos clubes las jugadoras utilizan el mismo equipamiento de pronto que los planteles masculinos, ¿no? Exacto, bueno, lo que más les gusta, bueno, tiene escalera también, me olvidaba de ese elemento. Claro, porque además no solamente no tenían equipamiento, sino las pecheras, por ejemplo, para poder dividirse y entrenar, eso fue, las pelotas. Y charlamos mucho con también el presidente de la liga, con Juan Domingo, el hecho de poder tener el espacio propio y de varios propios para poder entrenar y que atraviesa todas las edades, comienzan desde muy pequeñas hasta mujeres más adultas y eso también tiene un mensaje social muy importante porque muchas mujeres más adultas o jóvenes abrieron las canchas para que las niñas puedan disfrutar y jugar al fútbol libremente. Claro, vos sabés que los otros días cuando estuvimos en el lanzamiento a nivel de nuestro departamento fue en la ciudad de Sastre de la Copa Santa Fe, de la Copa Santa Fe Deportiva, también para mujeres, incluso hubo una sede en Sastre y una subsede en la ciudad de San Jorge. Carlos Lanzaro, el presidente de la Federación Santa Fecina, ponía en valor esto de que el gobierno de la provincia esté patrocinando una Copa Santa Fe de hombres a nivel masculino, pero también que podamos abrirnos paso con las mujeres. Tanto es así que se está jugando ahora la instancia a nivel femenino de ligas, pero posteriormente la idea es a futuro también que la Copa Femenina pueda ser para clubes. Bueno, exactamente. Bueno, el año pasado la Copa Santa Fe, quienes salían campeones, no recibían premios los equipos de fútbol femenino e inmediatamente cambiamos eso y reciben su premio la Copa Santa Fe para fútbol femenino. Por primera vez en la historia, este es el segundo año consecutivo que se da y también creció de la cantidad de ligas. De las 19 ligas, 18 tienen equipos de fútbol femenino y tienen una selección en la liga que también juegan. Eso fue creciendo en un trabajo junto con la Federación Santa Fecina de Fútbol, como vos decías con Carlitos Lanzaro. Exacto. Y esto tiene mucho que ver, indudablemente, con el cargo que representás. Vos sos Ministra de Igualdad, Género y Diversidad, y de eso se trata, lograr igualdad más allá de una cuestión de género, ¿no? Bueno, nuestra área, nuestro ministerio es muy transversal a todas las áreas de gobierno. En cada uno de los ministerios o secretarías tenemos un trabajo. En este caso, con la Secretaría de Deportes de la provincia, hicimos este programa Jugadas por la Igualdad. También tenemos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología, con Marina Baima, becas de movilidad para mujeres científicas con perspectiva de género. Vamos a lanzar un libro de recopilación de los trabajos de todas las becarias mujeres de la provincia de Santa Fe, de investigadoras científicas en pocos días. Te menciono estas dos, pero nuestro objetivo siempre fue transversalizar esta perspectiva de género para que las políticas públicas que lleguen puedan cerrar brechas de desigualdad. En el mundo laboral, en el deporte, en la ciencia, y trabajamos codo a codo en ese sentido en políticas de igualdad. Exacto. Flor, por último, ¿otros programas sobre los cuales están poniendo mucho énfasis por estos tiempos en lo que respecta a igualdad y género? Bueno, estamos inaugurando en el día de mañana el punto violeta número 36 en la ciudad de Rafaela. Ayer lo hicimos en Beravegú, en el sur de nuestra provincia, y antes de ayer en Ibarlucea. Estamos llevando al territorio de la provincia, de norte a sur, de este a oeste, la construcción de estos 40 puntos violetas que son espacios de atención, contención y asesoramiento en violencias por motivos de género, que es una política, bueno, en el caso del departamento de San Martín tenemos uno en la localidad del Trébol, pero que es una política que tiene que ver con descentralizar, con llegar al territorio y con esta mirada federal que nuestro gobernador tiene sobre nuestra provincia. A través del plan Incluir con obras que llegan a los 365 municipios y comunas, a través de la política de 40 puntos violetas, y fortaleciendo además a los municipios y comunas con áreas locales de fortalecimiento. La provincia financia 341 equipos locales que acompañan, asisten y abordan situaciones de violencia de género en la provincia. Esto por mencionártelo muy en general, estamos trabajando mucho a la ley Micaela en todos los rincones de la provincia, con ley Micaela para agentes estatales, para clubes, y con una línea para toda la ciudadanía que se puedan sensibilizar en perspectiva de género y violencia contra las mujeres. Y además un trabajo, estuvimos en San Jorge hace pocos días trabajando también masculinidades, con rondas de varones, y la verdad que llegando a todos los rincones, con el codo a codo en los municipios y comunas. Siempre fue uno de nuestros ejes que tiene que ver con la territorialidad. Exacto. En el Trébol, cuando lo habilitaron allá por el mes de diciembre del año pasado, ese era el punto violeta número 25. Recuerdo que estuvimos participando ahí de la habilitación, y para el Trébol, como sede de toda la parte centro, digamos, del departamento de San Martín, era sumamente importante, tanto es así que ya tiene desarrollo. Y lo otro, para que me comentes, está vigente una capacitación con respecto a la ley Micaela, ¿no? Bueno, esto que te contaba Micaela para la ciudadanía es una línea que es para todos los santafesinos y santafesinas. Pueden, en un buscador, poner Micaela para la ciudadanía Santa Fe. Inmediatamente se pueden inscribir, siendo el requisito mayor de 16 años y recibiendo la provincia de Santa Fe. Y tiene, además, juegos y es interactivo porque se llama llevar a Micaela a todos lados, donde lo podemos descargar material, compartirlo a través del teléfono, en plataformas o en redes sociales, imprimirlo, llevarlo a la escuela, al club, a la casa, que también recoge el guante de una necesidad de poder entendernos como sociedad y poder relacionarnos de manera igualitaria, dándole las herramientas necesarias a la sociedad para construir más igualdad, menos violencia.